El lunes en Tapachula, Chiapas, migrantes de distintas nacionalidades protagonizaron enfrentamientos en las puertas de las oficinas de la regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Los ánimos entre ellos mismos subieron de tono pues argumentaban que muchos se estaban metiendo en las filas para ser atendidos más rápido. Las autoridades migratorias señalaron que diariamente se atiende a poco más de 200 personas en tres grupos los cuales son solicitudes nuevas, personas citadas y seguimiento a los que ya iniciaron su trámite. Por fortuna, los cuerpos de seguridad lograron calmar los ánimos entre un grupo de extranjeros quienes iniciaron un pleito entre ellos mismos, unos argumentando que se estaban metiendo en la fila para ser atendidos antes que los demás, pero se trataba de personas que ya estaban citadas desde días antes para iniciar su trámite. Las autoridades hicieron un allanado a los migrantes para mantener la calma, ya que el proceso de atención requiere de un tiempo prudente para la recepción de sus documentos, la revisión y orientación, ya que aproximadamente el 70% de los solicitantes no cumplen a cabalidad con todos los requisitos. Son más de 400 migrantes que se mantienen en esta zona del país, principalmente de nacionalidad cubana, nicaragüense, haitianos, hondureños, salvadoreños, africanos y venezolanos. Noticias Teleplay